Hola amigos, bienvenidos a Draw My Story Español. Hoy estamos dibujando la historia de un monstruo infame llamado The Birdwatcher. Se dice que es uno de los titanes y es una criatura de cuerpo esquelético blanco que mide más de 300 metros de altura. El observador de aves camina sobre dos piernas y parece estar doblado hacia atrás en una posición incómoda. La criatura tiene dos alas o brazos como una estructura que está unida a la parte anterior de su cuerpo. Y todo el lado frontal de la criatura está cubierto de tentáculos que parecen ser retráctiles. El Birdwatcher se encuentra generalmente en las ciudades, pero teniendo en cuenta su altura y su figura gigantesca, supongo que incluso desde lejos parece que está muy cerca del observador. Suele atraer a las aves mientras vuelan alrededor, las cuales captura y come. Por lo tanto, su nombre es Birdwatcher. Esta criatura es otro monstruo menos conocido del universo de creación de Trevor Henderson. Entonces, aprendamos más sobre esto en este vídeo. La altura del Birdwatcher se determinó utilizando la referencia de la altura del Day 17. Todos sabemos que el Day 17 es tan alto como las nubes y se ve que su cabeza toca las nubes. Ahora, cuando miramos al Birdwatcher, su cuerpo se eleva mucho más allá del cielo y parece extenderse a una gran distancia. Sobre esta base, podemos afirmar que el Birdwatcher tiene aproximadamente 300 metros o más de altura. A primera vista, podemos confundir las piernas del Birdwatcher con desfiguraciones o flexiones. Pero es solo una de sus características, tal vez para sostener su estructura alta. Algunos de ellos también creen que podría ser la criatura que mira en la otra dirección. La mayor parte de su cuerpo parece un esqueleto duro. Es blanco, duro y calcáreo. También parece que los huesos están entretejidos para formar el cuerpo del Birdwatcher. El Birdwatcher tiene tentáculos que recubren la parte interior de su cuerpo, que parece carnoso mientras se retuerce todo el tiempo. Algunos dicen que podrían ser las antenas, porque no estamos seguros de si su vista es muy nítida y completamente funcional, por lo que podría usar sus antenas para moverse y localizar a su presa. Pero luego, debido a su característica retráctil retorcida, en su mayoría se considera como sus tentáculos. En un avistamiento, cuando pocas personas se reunieron en una parada de autobús local y vieron algo enorme acercándose a ellos, Los huesos, bastante aturdidos por el gigantismo, se quedaron y observaron porque tenían curiosidad. A medida que se acercaba, dicen que la figura angustiada se inclinó hacia algunas de las personas que estaban un poco más lejos. Y luego, los tentáculos salieron de los pequeños agujeros en su piel en los que se escondía. Recogió a las personas y las devoró aplastándolas con sus afilados dientes asquerosos pero humanos. Esta fue la primera vez que la gente pudo ver claramente al animal y su boca, que parece oculta la mayoría de las veces. Todavía no sabemos cuál es la función de las estructuras de dos manos que están presentes en la parte anterior del cuerpo. No estamos seguros de si son los cuernos o si se trata de otra antena superfuncional que funciona como un radar y localiza su comida. Su alimento se compone principalmente de seres vivos. Como mencioné antes, atrae a las aves, por lo que tal vez se centre principalmente en la caza de aves. Pero cuando no están disponibles, creo que se basa en humanos y otros animales. Hasta ahora no se han reportado muchos casos de ataques a humanos. Además, el avistamiento es comparativamente más raro. Entonces, no sabemos qué es exactamente esta criatura. Ya que lo estamos comparando con el Day 17, supongo que podría ser otro mensajero celestial que está aquí para tener una mejor perspectiva del funcionamiento del mundo. Y tal vez por eso es tan grande y está equipado con múltiples ojos para que pueda ver mejor lo que está sucediendo. Otra teoría interesante dice que Birdwatcher es una criatura mutada de insecto que podría haber sido clonada por sí sola o debido a algunas incertidumbres en la naturaleza. Existe una alta probabilidad de que se trate de una especie modificada. Sin embargo, se desconocen el origen y los detalles exactos. Algunos creen que podría ser un clon de un pájaro y una araña que luego se convirtió en un monstruo. Y se cree que sí, por sus hileras de ojos negros y saltones, y los tentáculos y la extraña estructura corporal. Es una teoría genial. Si eso es cierto, entonces podemos asumir que tendrá los poderes que poseen estas dos criaturas. ¿Te imaginas una araña voladora? ¿O un pájaro liberador de telarañas? Da miedo, ¿no? Pero quién sabe que el Birdwatcher podría poseer estos rasgos. Pero todavía quiero creer que es una especie completamente nueva en este universo, que posee características angelicales. Y es enviada aquí para ser un monitor que vigila el mundo. Y luego lo informa al Day 17, quien luego decidirá las personas que pueden ir al cielo. ¿Qué opinas de esta teoría? Házmelo saber en los comentarios. El Birdwatcher no tiene una naturaleza agresiva. Debido a su altura y a la mayor parte de su cuerpo, elevándose por encima de las nubes, se asume fácilmente que realmente no puede ver los edificios de abajo. Debido a esto, a veces, la criatura puede pisotear puestos y vehículos más pequeños, y también personas. Ser tan grande solo podría hacer que su paso sea más poderoso, lo que rompe estos sólidos edificios. Es por eso que muchas veces se asume que está alborotado y tratando de atacar a la gente. ¿Qué harías si vieras algo como esto mientras caminas? ¿Correrías? Mi consejo sería no correr. Esto podría alentar al Birdwatcher y podría confundir tu temor con un ataque contra él. Entonces, si ves uno, ten la amabilidad de ir a un lugar protegido y mantén la calma tanto como sea posible. La criatura se ocupará de sus propios asuntos. Aparte de esto, no hemos escuchado mucho sobre esta criatura. Ojalá no destruya a la raza humana. Y esa fue la historia de hoy sobre The Birdwatcher. Déjanos tus comentarios y haznos saber si te ha gustado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres ver más terroríficos vídeos como este. Hasta entonces, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!